Hola ¿Estás bien? Bien Escucha, si querés te puedo ayudar ahora con lo de canto No, no tengo ahora mucho trabajo Bueno, si querés te puedo ayudar a terminar No, no gracias Bueno, pero quizás si hacemos los dos podemos terminar más rápido Decime que tengo que hacer Nada, la verdad que yo puedo hacerlo y ya estoy por terminar ¿No era que tenías mucho trabajo? No entiendo, ¿por qué no quieres que te ayude? No quiero tener problemas con Nico, ¿ok? ¿Nico? ¿Y lo que tiene que ver Nico? Sabes que tengo que seguir trabajando, así que nos vemos luego Chau Chau Buen vosotros Chau Y Ha Vorim La Ya No Gracias.